en verdad para leer marvel o dc no hace falta ser un gran intelectual no hace faltan guías de lectura ni tantas recomendaciones hasta un youtuber podría hacerlo a la que es guapo tú que el capio ahora de hidra loco hidra little mangurians como estáis bienvenidos pequeños niños que tal pequeñas niñas bienvenidos una vez más ya sabéis como siempre este lugar este cuarto mágico en el que me encierro yo aquí con mi máquina hacer el trolazo y sobre todo que os recomendaros un montón de mierda que me he tenido que leer durante estos dos meses pero dentro de todo lo que me he leído hay cosas guapas hay cosas buenas cosas ricas cosas antiguas o sea que tenemos que ir ya con una de recomendaciones fucking random por favor saca la metralleta que venga que quiero cosas ricas frescas que vengo de la playa y necesito ansia no te preocupes querido johnny que tenemos cosas ricas vamos a ver por favor esto que es oh my god ninjak valian medusa sí señor siguen a tope cuidadín ahora septiembre van a salir cosas atentos a la actualidad freak que ahí os voy a contar los nuevos totales ya tenemos totales pero bueno para la ninja que aquí salió ya esto por verano lectura muy muy interesante sobre todo buena recomendación si os gusta el cómic de acción recomendación acción atación que tación notación que gracia por dios rima y todo qué pena de todo de dios pues nada chicos aquí estamos ninjak mackin que es el señor hacedor dentro de valian este hombre ya sabéis que hace de todo aparte de ser hace todos los guiones de valian le tienen ahí él tendrá una fábrica de monos y todos teclean ahí a sus órdenes yo que sé y tenemos también el dibujo de clayman que clima nace un dibujo espectacular y por favor esto es una auténtica maravilla que cosa más bonita como me gusta también interesante el color ulises arreola también muy interesante porque hace un trabajo muy bonito de color que respeta muy bien el dibujo de clayman y los grises digitales que utiliza el tío incluso se puede ver en estos tomos a veces algunos ejemplos del entintado que utiliza y clayman la tinta es una cosa muy muy chula también apoya juanjos de rip que es uno de mis dibujantes favoritos de los más macarras pero a mí me encanta el estilo que tienes es un crack en particulitas y bueno pues niña sobre todo por recomendación para aquellos que busquéis eso pues un poquito de acción un poquito de entretenimiento pasarlo bien una cosa que no es nada del otro mundo pero dentro de lo que puede ser comida pijama sin ser pijama dentro lo que hay pues tenemos aquí a este ninja este es un número uno este personaje se rescata de la antigua valian ya ha salido en muchas colecciones por ejemplo como unity que es así la colección en las que unen a todos estos personajes tampoco se van a entretener a contarte el origen del personaje ni nada pero no te hace falta vamos a tener este ninja que en verdad es un espía del mi6 y se va a meter en una misión en la que va a tener que cargarse unos cuantos maestros de las artes marciales y van a requerir a este espía que lo que hacen con ninja que en verdad es una mezcla de 007 y el ninja de toda la vida no es una espía pero claro tiene un montón de cachivaches utilizan todo eso pero va con sus katanicas y su y su bandana de ninja que ha visto me encanta eso es una maravilla y bueno pues como digo muy muy dinámico el dibujo muy espectacular el dibujo muy bueno aquí vamos a tener dibujantes muy interesantes este sale este primer tomo este tomo que tira para adelante esta serie unos precios bastante buenos dentro de medusa y una cosa que aunque sea rapidita ligerita sí que es muy recomendable sobre todo pues si os queréis entretener y tener un cómic pues de calidad sin más pretensiones o sea que bueno dentro que hay me parece muy correcta la lectura y entre lo que ha salido de varian pues una cosa que no te hace falta ni el té nada más y simplemente puedes disfrutar y con esta con esta serie que en verdad lo que nos da es mucho mucho espectáculo es el espectáculo visual y narrativo puro y duro y una dinámica que es difícil de encontrar a veces en muchas series o sea que bueno entretenido es entretenido y es un poquito lo que lo que podéis llegar a encontrar con esta serie bueno en uno de esos paseos por las librerías y por las novedades me encontré con esto pan toma y un disparo en el desierto pues una cosa pues un poco diferente no traspies ediciones pues una editorial muy pequeñita casi independiente y tenemos un cómic de jose carlos garcía y adrián manuel garcía que son pues casi pues nuevos en estas andales del cómic y bueno me encontré con este cómic que me llamó mucho la atención porque me lo recomendó una gente y me dijo oye tiene que echar un ojo a esto que tiene muy buena pinta no y efectivamente tenemos una historia del oeste una historia de dentro del desierto de dos forajidos no en el que se llevan a rabiar hay una hay un juego aquí de venganza de vendetta no un personaje que le hace la putada a otro y luego el otro le persigue no intenta vengarse al paso del tiempo hacia hasta otro individuo y simplemente vamos a tener esta persecución de venganza con un giro en el final que es impresionante la verdad que impacta muy bien es una historia corta muy muy ligerita pero también sobre todo pues es muy disfrutable dentro de las historias que hay del oeste mola porque está muy condensada está muy rápida se disfruta rápido tiene momentos de acción muy buenos y también el dibujo de adrián manuel es impresionante esto es pues tiene un estilo así como grabado vale con tintas pues creo que esa plumilla muy rápida muy ligeras me recuerda mucho pues a los cómics de la escena vale por por yo que sé por meteros un con lo que puede ser una referencia no pero no se dio un toque súper clásico también cogen a la referencia de clínica un poquito cambiada aquí también es un homenaje en verdad todas las películas del oeste y bueno que tenemos un ejercicio rápido con una buena historia con un giro muy interesante muy muy curioso de ver y un gran dibujo o sea me ha encantado es todo en blanco y negro es una auténtica flipada en cuanto a tinta y luego tiene momentos de rojo sobre todo con la sangre y ciertos detallitos en ese color nada más en rojo que es muy muy chulo o sea que haceos con esto si lo podéis encontrar porque no sé dentro lo que ha salido así súper mega indie pues es un producto español chulo de unos chicos que acaban de empezar en este mundo de los cómics y prometen no pues con este tipo de ejercicios aunque sea por el guión y por el dibujo por ese ese rollo frescura que nos trae pues sí que me parece una cosa chula pues ahí está un disparo de 7 ahora tomamos vamos para el desierto y bueno vamos a ver no sé con qué voy a probar a ver con esto que lo tengo entre las manos y esto es muy hardcore si fue madre mía que tochal me ha sacado norma integral a daco de lo que es la obra de alex a lis este hombre ya os lo he recomendado muchas veces con castillo las estrellas pero aquí tenemos lo que es lee si frid la leyenda de si frid la auténtica leyenda toda la vida vikinga que luego fue adaptada por bagner y es un clásico no pues aquí lo que adapta un poquito es esa esa ópera esa leyenda de sifri ese poema original no que está muy visto muy reconocido pero alex a lis hace su propia adaptación sobre todo en cuanto al arte y al dibujo no porque bueno aunque sea la historia de toda la vida es un trabajo espectacular de adaptación y sobre todo de color de composición de páginas espectaculares es alucinante si frid pues simplemente pues vamos a ver a un niño que parece que tiene que ver con los dioses que viene regalado por los dioses pero que sus padres fallecen ahí en medio del lío y le adopta pues un personaje a partir de aquí pues también nos puede recordar mucho también a la leyenda de prometeo no para quien no conozca así frid tiene también pues ese camino del héroe no desde que descubre quién es y su misión contra casi los dioses no donde se va a enfrentar contra los dioses es un camino de héroe total a lo clásico pero lo importante también y lo gordo de este cómic es el arte yo creo que que al salir hace un cómic de fantasía pura y dura con esos toques nórdicos esas leyendas momentos muy que nos puedan recordar también a conan tiene ese estilo también en cuanto a narrativa pero luego lo que es flipante y de alucinar es ese arte que lo vais a encontrar muy pocas obras a este nivel es espectacular es un trazo sobre todo por el limpio europeo clásico pero luego lo que lo que lo peta sobre todo donde 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 es es una auténtica maravilla son en las composiciones en ciertas partes en las que ves auténticos cuadros a un tamaño que merece merece bien esta reproducción y no sé que te deja te deja muy loco a mí me encanta esa auténtica pasa a estas cosas me refiero que es que son yo que sé esto es gloria bendica europeo del bueno esto ha sido todo ya en tres tomos en tres partes en más además asequible más económicas pero también lo tenéis ahora mismo en este integral que que bueno ya sé claro creo unos 36 eurillos una cosa así puede ser y sí que es una cosa muy buena que vais a tener y vais a disfrutar sobre todo para luego rever más adelante una vez que lo hayas leído esto seguramente con los años de estas lecturas que te apetece volver a abrir para disfrutar de lo que contiene dentro o sea que bueno joya joya de cómico europeo que nos llega por nombre editorial o sea que una cosa muy buena para haber tenido en verano o para cuando lleguéis y bueno como no sé si lo dije si lo dije yo es que ya lo digo todo en los signers quién lo petó pues lo petó charlie chang hock chai de sony liu era una cosa yo tenía muy pendiente antes de los signers ya ya tenía muchas nominaciones yo en cuanto vi que tenía nominaciones no sabía por qué era un cómic muy raro lo trajo de ebooks y bueno el ejercicio que hace sony liu es espectacular o sea en verdad es un cómic es un cómic denso pero sobre todo si os gusta mucho el cómic si sabéis un poquito la historia del cómic y cogéis esas referencias que tiene charlie chang hock chai vais a alucinar porque se llevó tonto signer porque en verdad es metacomic puro y duro o sea en verdad lo que nos va a hacer charlie chang hock chai es hablarnos de la historia del cómic pero a la vez sociopolíticamente nos va a bueno os cuento un poco de qué va vamos a tener a este charlie chang que en verdad es un autor ficticio como si fuera tezuka no pero que es chino está en medio de singapur y nos van a contar la vida de este personaje nos van a contar la vida de este personaje a través de un cómic como si fuera un cómic en el que vamos a ver su vida pero también a través de sus obras sony liu lo que hace es inventarse obras ficticia del hombre porque este hombre no existe y te empieza a contar sus trabajos a lo largo de los años no también pues galerías de arte te pone ilustraciones como recortes de periódicos todo como si fuera hecho como una especie de falso libro documental sabes es una cosa muy muy loca muy meta es un ejercicio que es súper original no se ha hecho yo creo que nunca y lo que hace pues eso aparte es cómo afecta la narrativa y cómo afecta al trabajo de este hombre la situación de su país de china y de singapur con todo homenajes y referencias a toda la historia del cómic que por ahí también es lo que trasciende un poco y lo que hace que también pues sea una cosa universal dentro del mundo del cómic eso sí esto es para comiqueros puros y duros vamos a tener homenajes a tezuka en sus inicios nos vamos a la ec nos vamos a la golden edge en los superhéroes esas referencias americanas nos vamos ya pues casi a la comic con de san diego las primeras comic con los 70 es un auténtico homenaje al mundo del cómic como digo y todo cogido pues con muy buen hacer inventándose un personaje un autor que no existe y toda la trayectoria en la que el personaje ha estado influido por todos estos cambios también en la historia del cómic y la historia de su país no sé qué deciros a mí es un cómic que me parece súper especial quizá puede ser que sea un poco denso porque tiene bastantes páginas se enrolla mucho a veces te cuenta auténticos cómics enteros no de de cosas que en verdad pues son ficción pero que bueno son muy interesantes pero pero no sé es un ejercicio brutal sobre todo sony liu también el trabajo de dibujo de color y de edición de diseño y de todo no como utiliza páginas viejunas pues para ilustrarte los cómics viejunos del hombre como utiliza un toque rollo europeo para contarte la historia del personaje cómo va evolucionando no hace una cosa pezuca total y acaba siendo una cosa casi image de sus últimos trabajos no que se inventa y todo esto hecho por el mismo tío y es que es impresionante los registros que tiene y los registros que usa no sé es un cómic muy muy especial muy chulo sobre todo como digo yo si os gusta el tema del cómic vais a alucinar es una cosa muy muy chula muy especial y es normal que se haya llevado tantos premios sólo porque sea aunque sea por el trabajo y el cariño y el enmero que ha hecho este este autor sony liu al hacer esta obra tan 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 diferente pero a la vez tan tan lógica y tan tan correcta no que de verdad te lo crees te crees que está leyendo la como si fuera una especie de wilayner no en en este cómic es es una maravilla alucina con esto porque vais a flipar sobre todo como digo yo se gusta el tema cómic y tenéis esas referencias o ese bagaje no obviamente para nuevos lectores no y bueno vamos con otra recomendación sobre todo para peques ya lo conté seguramente en una actualidad friki pero también recomendar super hijos sobre todo pues si tenéis peques en casa super hijos es una serie que nos trae creo que es peter j tomasi si no mal recuerdo pero lo importante es el señor que lo dibuja que es jorjito jiménez dibujante español que ha ido haciendo cosas muy interesantes en dc sobre todo en superman el último arco de la muerte superman nos dio momentos muy poderosos y se ha encargado de esta serie que era para pues para unificar a los super chavales no a damian y el super boy nuevo que viene de bueno que no es nuevo en verdad que es el hijo de superman de toda la vida premio 52 pero bueno la historia es que vamos a tener estos dos personajes como se juntan y como danian como es un liante le lía al chaval que el otro es un buen hino que vive allí en su chalecillo en el pueblo y con superman que es otro buenazo y como damian pues le va liando poquito a poquito hacer trastadas y hacer aventuras el guion el guion es un poquito flojito son así muy infantiles pero bueno nos va llevando un poquito a otros y que entretiene mogollón eso sí entonces si sois mayores o si sois peques o vais a entretener bastante se lee muy muy rápido pero lo impresionante lo que es espectacular ese trabajo de cosas que viene se nota que aquí le ha metido muchísima caña sobre todo pues no sé en composición de página utilizando esos recursos que utiliza el manga le da un dinamismo que es impresionante la la interpretación de los personajes también son muy creíbles me recuerda casi a jordi la febre vale sin sin exagerar le mete una caracterización a cada personaje que es espectacular no ves esos gestos esos esos rostros no está muy 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 bien transmitido todo lo que lo que los personajes sientes o sea está muy bien interpretado y no sé yo es que alucinado sobre todo con ese dibujo que están entre esa mezcla casi desde que aunque junta todo el cómic americano el europeo y el manga ahí suelto no es un trabajo que en cuanto a dibujo impecable sobre todo recomendarlo por este por este punto luego lo que sí que os digo es una cosa que no nos va a contar mucho es una cosa de chavales no es ni milenial esto es premilenial esto es nativo digital prácticamente pero sí que pues bueno tenéis chavales entre yo que sé de cinco años a 12 13 lo van a flipar de hecho hay muchos chavales que yo ya veo que se lo cogen que tenéis más años pues también os lo vais a ventilar y dentro de los de dc pues casi la más amable y la más ligerita o sea que bueno ahí está pues nada hay que dar esas recomendaciones más adelante ya sabéis pues siempre sacaré esta metralleta que a veces puede ser que sacan en la actualidad flick pero aquí la descubrimos un poquito más y que se vean bien o sea que nada chicos como siempre muchísimas gracias a todos esos likes esos suscribiros hay que yo no sé cómo suscribir para que os llegue la notificación de tantas historias pero bueno muchísimas gracias nos vemos dentro de nada porque aquí seguimos yo aquí me quedo y aquí me quedo ya me quedo aquí vámonos bueno i 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